Música Cuando me describieron lo que sería este congreso de ingeniería y diseño navales Sin duda vino a mi mente la imagen de esa nueva Colombia que estamos construyendo Una Colombia que suscita el interés internacional por lo que podemos ofrecer No por lo que nos puedan dar Es tal vez el evento con mayor participación internacional en nuestra historia marina Tenemos entonces 76 expositores Más de la mitad de ellos de carácter internacional en 88 stands 47 actividades académicas Además de 19 ponencias científicas 7 científico-técnicas y 11 de los expositores técnicos Y quiero también referirme a un proyecto que es para Colombia una especie de sueño Pero que ya empieza a ser realidad porque tienes las bases de donde arrancar Se trata del proyecto de nuestra plataforma estratégica de superficie Nos hemos embarcado en ese proyecto para reemplazar de aquí al 2030 Nuestras fragatas tipo Almirante Padilla Cuatro de ellas Y que van a significar esfuerzos de Colombia con otros países Para producir esas cuatro fragatas estratégicas de superficie en Colombia Tenemos propuestas de 12 países para vincularse a ese proyecto Un proyecto que está en un poco más de 2 mil millones de dólares Para la producción de las cuatro fragatas Que nos ahorran 600 millones de dólares Si fueran compradas en el mercado Es decir, vamos a hacer cuatro fragatas Con lo que podríamos comprar tres Vamos a generar con ese proyecto P Cuatro mil empleos directos De los cuales mil deben ser ingenieros nuevos Y 50 PHDs que son doctorados en diseño, en materiales En fin, en las disciplinas más sofisticadas de la ingeniería navaja Pero comenzamos a volerir a tener básica ¡Jos 10! Sobre el proyecto P ¡Gracias!